Enclavado en la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad surge una nueva opción para los amantes al fútbol al reactivarse la escuela Colensap, que en su categoría 2008-2009 está a cargo del entrenador Luis Ángel Ramón Ruiz. Se llama Deportivo Colemza, estamos trabajando lunes, miércoles y viernes en horarios de 4 a 6, le hacemos la invitación a cualquier niño, más que nada se hizo el proyecto para la colonia Emiliano Zapata para que los niños que todavía quieran seguir aprendiendo de otra forma diferente, aquí está la escuela, que están bien recibidos todos. Este proyecto de escuela no exige requisitos, solo las ganas de aprender los fundamentos básicos de ese deporte, señaló el entrenador quien cuenta con una vasta experiencia, ya que estuvo integrado al Club Tiburones Rojos de Jalapá. No hay ningún requisito principal o primordial, lo importante es que ellos tengan ganas de aprender, no importa que sepan fútbol, si ellos necesitan hacer alguna actividad, están bien recibidos, el proyecto nació para eso, para que sigan aprendiendo de algún otro deporte. Las sesiones de la Escuela de Fútbol Infantil Colemza, que tiene una matrícula de cerca de 60 elementos antes de la pandemia, son lunes, miércoles y viernes de las 16 a 18 horas, instalación ubicada a un costado de la Acua X. Para RTV Más Deportes en Cámara, Gonzalo Cabrera, informó Carlos Serrano Bazán.